Grupo Cero Televisión Buenas noches Estamos otro jueves En el programa Tu Salud Cuenta Y tenemos como invitada A Susana Moon Susana Moon es grado de nutrición Y además ha hecho muchos cursos De especialización en ayuno intermitente Que es el tema que vamos a trabajar hoy Ha salido recientemente un artículo En el New England Que nos decía Que el ayuno intermitente 16-8 Este estudio estaba hecho Con tres veces por semana Pero bueno, se podrían hacer otros Pero este estudio que ellos refieren Está hecho con tres veces a la semana Que mejoraba condiciones Como la hipertensión arterial La diabetes mellitus El síndrome de apnea del sueño Y otras muchas Incluso en los EPOC Notaban mejorías Y bueno, bienvenida Susana Hola, gracias Gracias Susana Bueno, pues vamos a hablar con ella hoy De los beneficios del ayuno intermitente Y si es lo mismo hacer un 16-8 Que un 12-12 ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué hay diferentes ayunos? Diferentes tipos de ayuno Cuando decimos 16-8 Es que comemos durante ocho horas Y durante 16 ayunamos Cada día Y bueno Háblanos un poquito Sobre las ventajas Del ayuno intermitente Bueno, si quieres Vamos a contar un poquito En qué consiste Sí Vale Lo cuento así Súper rápido Luego tú me vas preguntando Los temas que sea más de interés El ayuno intermitente Consiste en que hay Como dijéramos Dos ventanas En una ventana Donde tú puedes comer Que en una ventana En la cual tú no puedes comer Entonces En función del objetivo Que tú quieras Obtener Con el ayuno intermitente Pues utilizas Unas horas U otras Entonces El básico Es el de 12-12 Son 12 horas Que puedes comer 12 horas Que no puedes comer Luego ya Pasas al 14-10 Al 16-8 Al 18-6 Y el de 24 horas Entonces Bueno Es que si entramos A hablar de esto Tenemos que entrar También ahora Del beneficio Porque uno de los beneficios Al año intermitente Es que descansa mucho Todo nuestro sistema Gastrointestinal O sea Descansa el hígado El páncreas Interventó el proceso De las hormonas Que si quieres Luego hablamos De las hormonas también Entonces Claro Cuando nosotros comemos Se produce lo que se llama Una leucocitosis Pospendrial Que es que Nuestro sistema inmunológico Se activa Y luego Estamos constantemente Comiendo Las 5 veces O 6 veces al día Pues también Estamos como Activando nuestro sistema inmunológico Que esto no es bueno Y luego Que no descansa Ni el hígado Ni el páncreas Ni el intestino O sea Estamos todo el rato Nuestro organismo Trabajándolo Entonces el 12-12 Lo que conseguimos Es que todo esto Descanse Y esto funciona muy bien Para problemas intestinales Para relajar Las personas que bueno Se sienten Que se encuentran mejor Cuando tienen problemas intestinales Pero por ejemplo Una persona que tenga Un problema de resistencia insulínica Ya tendría que ir Al 14-10 Para mejorar Los receptores insulínicos Y lo que tú decías Para encontrar Ya enfermedades Un poquito más graves Ya sería el 16-8 Porque se ve Que a partir de las 16 horas Sin comer Eso que se produce El proceso de autofagia Que para la gente lo entienda Es como una regeneración A nivel celular Las células malas Las que no queremos Las muertas Las eliminamos Y nos quedamos Para que nos entendamos Con las buenas Con las que necesitamos Y eso lo conseguimos Con el 16-8 A partir del 16 Y el 18-6 Sería un poco Un paso A después poder ayunar 24 horas Por decirlo de alguna manera Para ir aumentando Paulatinamente El número de horas Sin comer Porque no es recomendable Empezar a hacer Un ayuno de 24 horas De entrada Sin haber hecho Ningún ayuno intermitente Antes más corto No Además Yo aconsejo Siempre Evidentemente Con un profesional De la salud Que lo haga Evidentemente Porque hay que mirar Todas las analíticas Antes de hacer Cualquier tipo de dieta Sea una cetogénica Sea un ayuno intermitente Yo tengo que mirar Cómo está esta persona A nivel hormonal Cómo tiene la insulina Cómo tiene la glucosa Porque incluso Cuando se está tomando Medicación No todo el mundo Puede hacer unos ayunos Intermitentes Porque cuando ayunamos También somos Como más sensibles A la medicación Con lo cual Podemos aumentar Los efectos secundarios De la medicación Que están tomando Entonces no se puede Hacer cosas así A la ligera Entonces Hay que mirarlo todo No sé Me estabas preguntando Sí Estaba preguntándote Eso Que si el ayuno 18 o 6 Sería un paso Para el de 24 Si el de 24 ¿Tú piensas Que se puede hacer De entrada O mejor ir paulatinamente? Es mejor paulatinamente Porque claro Las personas Están acostumbradas Por lo menos Las que me vienen A desayunar Media mañana Comida Merienda Y cena Y encima El bocadillo El arroz Las patatas La pasta Merienda Otro bocadillo Un croissant Una bollería ¿Qué pasa? Las personas Tienen una gran acumulación De glucosa Una gran acumulación De carbohidratos Y lo pueden pasar mal Tienen que ir paulatinamente Además Esto también Lo sabemos Los que nos dedicamos A medicina integrativa Y todo esto Que cuando una persona Delgaza Todos los tóxicos Se acumulan También A nivel de De grasa En los adipocitos Entonces Hay que acompañarlo También con un proceso De tosificación Tienen que beber mucho Porque es que si no Nos vamos a intoxicar Aún más De lo que estamos Entonces Empezar con uno De 24 horas Una persona Que no Que tiene Este tipo De alimentación Desde mi punto de vista No es aconsejable Porque podemos Empeorar su sistema De salud Vale Y en general Yo creo que el más Fácil El más sencillo Es el 12-12 Que ese hombre Yo creo que no hace falta Casi ni un profesional Es un ayuno Que casi hacemos Cuando dormimos Exacto Alargándolo un poquito Exacto Si cenamos a las 9 Y desayunamos a las 9 Pues ya estamos haciendo Un 12-12 Que es bastante saludable También Correcto Lo único Que en el 12-12 La gente tiene que entender Que en las 12 horas Que pueden comer No es comer libre O sea No te puedes comer una pizza No te puedes comer Un poquillo chorizo No te puedes comer Una famada Con todo su tofino Su cansalada Entonces claro Ahí entra En la ventana Que tú puedes De ingesta Entonces hay que adecuarla Pues también A la genética Y a la persona Si hace Dentro de la ventana De ingestas Pues puede ser Una baja en carbohidratos Una muy baja en carbohidratos O la persona Si tú le grabas Bien los carbohidratos Pues le puedes poner Más carbohidratos Entonces ahí es cuando Entra ya Pues bueno Pues la mano del profesional De adaptar Esas comidas Al perfil genético De la persona Sí Lo suyo sería Hacer una dieta Base antiinflamatoria Y si luego tienes Un problema Como diabetes O tal Pues puedes hacer Una cetogénica Que se combina Fenomenal con el ayuno ¿Verdad? Totalmente Totalmente Combinando Una cetogénica Con un ayuno Es que funciona Muy bien En diabetes En síndrome metabólico En cánceres Es que Vamos Hay evidencia científica De todo esto Que si alguien quiere O alguien lo pide Puedo enviar Los estudios Que siempre preguntan Bueno No Detrás hay muchos estudios Acaba de salir A una revisión Hace poquito De la dieta Baja en hidratos De carbono Los beneficios Que tienen pacientes Oncológicos Que luego Nos dicen Que comamos Lo que queramos O Coma usted Lo que quiera Dicen A veces Los profesionales Pero bueno Es un desconocimiento También Que es interesante No solamente Que los pacientes Sepan Que se puede Hacer Ayuno intermitente Que es bueno Para la salud Sino muchos profesionales Que lo desconocen Y que además El ayuno ¿Por qué será tan Ayuno Dios mío No Qué difícil ¿Por qué crees Que pensamos así Del ayuno Susana Porque supongo Que la gente Confunde El ayuno intermitente Con los ayunos Con los ayunos De que la gente Solamente bebe agua O bebes líquidos Es que Hay muchas clases De ayunos Entonces Hay el ayuno Hay ayunos Terapéuticos Que realmente Son muy duros Pero es que Tienes que mirar El objetivo De esa persona En cambio El ayuno intermitente Es un estilo de vida Entonces Y se tiene que adaptar A la persona Con lo cual No habría que tener Mucha gente Está haciendo Ayuno intermitente De 12 Y no se dan cuenta Cuando los preguntas La persona Que deja Claro Que cena A las 8 Y desayuna A las 9 y media Ya está haciendo El de 12 El de 12 Hora Hay que explicarlo bien Y luego Y bueno Y hacerlo poquito A poquito También se puede hacer Aumentando De 20 minutos O de 30 minutos O sea Hago de 12 Luego a las 12 y media Luego hago 13 Y así la gente También se va Adaptando Animando Además Esperándose a sí misma Cada día Sin hacerle un esfuerzo enorme Exacto De no pasar De 12 a 14 O de 12 a 16 Se puede ir pasando Bueno Pues ahora Hasta hace 30 minutos más Y así también vas entrando En un ayuno Va a ser más largo Sobre todo Porque Hay muchas personas Que las insulinas Las tienen muy disparadas Claro Es muy interesante Eso sobre la resistencia A la insulina No solo sobre la diabetes Sino sobre la resistencia De la insulina El efecto que tiene El ayuno intermitente También era uno de los ítems Del artículo este Del niño inglés Claro Es que la insulina Es una hormona de almacenaje Y entonces Es como Si tenemos la insulina alta Es como A nuestro cuerpo Está diciendo Vamos a almacenar Entonces Estás como Ayudando a A engordar Para que nos entendamos Entonces Claro La insulina También inhibe Por ejemplo La hormona de crecimiento La hormona de crecimiento Y la grelina Que es otra hormona Esto nos Nos ayudan A quemar grasas En nuestro organismo A quemar A través de la reserva O sea A descomponer La reserva de grasas Que tenemos Que pasa Que la insulina Inhibe también La hormona de crecimiento Y la hormona de crecimiento Es importante No solamente Para que nos ayude A descomponer Esa reserva de grasas Sino que también Nos ayuda A un buen desarrollo Muscular Y óseo Con lo cual Una persona Que tiene una insulina Elevada No solamente No O sea No bajará de peso Sino que encima Va a tener Masa ósea Masa muscular Claro Y entonces El giro intermitente Nos ayuda a esto Es que nos ayuda A desinflamar Porque estamos estresados Vamos mal Comemos O sea La persona De por sí Tiene un estado De inflamación Y cuando estás En un estado De inflamación Hemos de entender Que claro Que las células Soman los tejidos Los tejidos Soman los órganos Si estamos En un estado Inflamatorio Se inflaman Las membranas celulares Con lo cual Esa célula La transmisión De nutrientes No funciona Las hormonas Se acoplan Bien en los receptores Y los órganos Dejan de funcionar Correctamente Con el ayuno Intermitente Baja toda esta Inflamación Y haces Que las células Volven otra vez A tener su estado Normal Y desinflamadas Entonces los receptores Funcionan mejor Baja la inflamación Los tejidos Los órganos Funcionan mejor Y claro Esto es la base Del ayuno intermitente Que la gente Entienda Que es común Tiene un efecto Anti-aging Anti-aging También claro Alarga Los cromosomas Los telómeros De los cromosomas Claro Baja la inflamación De hecho Todos estos estudios Que van bien Para la tensión arterial Va bien Para el síndrome Metabólico Va bien Todas enfermedades Como pulmonares Todo esto Estamos hablando De enfermedades Inflamatorias Y por eso Funciona bien El ayuno intermitente Porque nos desinflaman Claro Que reducen La esperanza De vida Todas ellas Además Entonces solo Con disminuir Estas enfermedades Ya estás Alargando La esperanza De vida Correcto Técnica Además Es que Mejora la piel Increíble Es que He tenido Un paciente Ahora Que ha sido Increíble Es como si Se hubiera quitado 25 años De encima Ha sido Una cosa La piel Como le ha cambiado De hacer ayuno Intermitente Totalmente Totalmente Y sí Y luego también Otra cosa interesante Que sepamos Que a partir de 24 horas De ayuno Se regeneran Todas las mucosas Entonces ya Empezamos A pensar en Sibos Por ejemplo En cándidas O sea Que es que Pero ya estamos Hablando de ayunos A partir de 24 horas Y luego Bueno La gente Que ya vale Y que rompe El ayuno Pues si es interés Que la gente Dice vale Mientras estas horas De ayuno Que puedo tomar Pues se pueden tomar Cafés Infusiones Aguas aromatizadas No agua Con zumo de limón O sea Porque el limón Ya no se activa El digestivo Y esto ya no rompe El ayuno Esto se puede tomar Que no se puede tomar El café Con bebidas vegetales O con grasas No se pueden tomar Zumos de fruta Evidentemente Ni zumos de De verduras Tampoco Caldo Edulcorantes Claro Caldo sí Pero el caldo Sin fibra O sea Todo coladito El caldo de verduras Todo coladito Pero si no lo colamos Bien Sin la fibra Que no sea zumo Verde Exacto Ni edulcorantes Ni edulzantes Ni mieles Todo esto Nos rompe La ventana De ayuno Con 16 Con 16 8 Supongo que no se entra En cetosis Si no lo acompañas De una dieta cetogénica No da tiempo Prácticamente A generar cuerpos cetónicos No da tiempo Porque claro No es una dieta Alta en grasas Tú puedes hacer Un ayuno intermitente Bajo en grasas Entonces no entras En cetosis Claro Pero si prolongas El ayuno ya 48 o 72 horas Ahí empieza a haber cuerpos Exacto Porque ya empiezas También con la autofagia A partir de 18 horas Empiezas con la autofagia Entonces sí que ya Es más fácil De entrar en cetosis Que también podría ser Una vía de entrada A una dieta cetogénica Para no tener que estar Esperando tanto Entrar en cetosis Hacer un poco de ayuno Primero y después Entrar en la cetosis Sí Aparte que se recomienda Si quieres entrar Con las dietas cetogénicas Siempre se recomienda Empezar con unos ayunos Y así Ya ir entrando Poco a poco Para entrar mejor En cetosis Sí, sí, sí Bien Entonces hasta ahora Hemos visto que el ayuno Intermitente Reduce la inflamación Por tanto Mejora un montón de condiciones Que tiene una inflamación Prónica de base Total Que mejora el sistema inmune Mejora el sistema inmunológico Porque el sistema inmunológico Lo tenemos en el intestino No, el 70% de los linfocitos Están en la motocicina Claro La dopamina La serotonina Todo lo tenemos También una parte De las tiroides De las tiroides También se produce en el intestino Entonces claro Es importante Del ayuno intermitente Porque lo que se llama El complejo migratorio motor Que es una limpieza A nivel intestinal Solamente se genera Cuando ayunamos Porque necesitamos De una armona Que es la motilina La motilina Solamente se genera Cuando estamos en ayuno Entonces Hay que limpiar Todo este proceso Hay que Es cuando empiezan O sea Todos los residuos Todos los tóxicos Todo lo que nos queda Tanto en el estómago Como en el intestino A través del ayuno Intermitente Todo esto Y a través de este Complejo migratorio Momiento complejo Meditorio motor Se limpia todo esto Entonces claro Nos estamos Dijeramos Pues bueno Nos aumenta La salud De nuestro sistema Inmunológico A través de una limpieza Intestinal Que produce el ayuno Entonces claro Si estamos comiendo Cinco veces al día Esto no sé No pasa Porque este complejo Porque este Este movimiento Se publica A partir de las Tres horas de comer También necesita Unas horas Para producirse Por lo cual Ya nos vamos A unas seis O ocho horas Depende de la persona Hay varias fases Y claro Si comemos Cinco veces al día Esto no se produce Y aparte Que estamos activando Cada vez que comemos Nuestro sistema Monológico Al revés En lugar de forzarlo Lo estamos como Desgastando Sí Hay personas Que comen Una sola vez al día Algunas personas Que están haciendo Ayunos de 24 Todos los días Prácticamente Porque están comiendo Una sola vez Vale Porque hay Hay una Bueno Hay un ayuno Que se llama Eat Stop Eat No sé si te refieres A este Bueno No lo voy a permitir De llamarlo de esta manera ¿Cómo lo has llamado? Eat Stop Eat Eat Comer Y dejar de comer Sí Que es Lo hacen las personas Que quieren quemar grasas O sea Para Promover Sí Para poder Quemar Grasas Más rápidamente Entonces lo que se hace Es dos o tres veces A la semana Se hace el ayuno De 24 horas Y eso estimula La quema De grasas Acompañada De actividad física Claro Claro Es otra cosa Claro Esa es otra idea Que también Tiene mucho la gente Que cuando estás Haciendo ayuno No vas a trabajar No vas a hacer Actividad física No vas a Bueno y se puede hacer Un montón de cosas De hecho hay muchas veces Que la gente va a ayunar Y además hace ¿No? Pasea Y hace Y que puedes hacer Claro Tú te puedes levantar Y tú puedes entrenar En ayunas ¿Todo el mundo lo puede hacer? No Pero que se pueda hacer Sí Depende de la persona Ayuno estratégico Creo que se llama ese ¿No? El de no comer Hacer ejercicio sin comer Claro Lo único Que cuando Haces El de 24 horas Sí que hay que mirar Que no tengas Un déficit nutricional Entonces hay que mirar Muy bien La comida que tú haces Que la ves Comer una vez al día Entonces hay que mirar Realmente Que estés comiendo Productos de calidad Orgánicos Y que te aporten Esas vitaminas Esos nutrientes El agua de mar Se puede tomar No rompe ayuno Claro El agua de mar Es fantástica Para estas cosas ¿No? Porque tiene todos Los elementos De la tabla periódica Y así te repone Por lo menos A nivel iones Ahí dejo algún truquito Para Bueno Pero De todas maneras Que no lo hagan solos Que se dejen ayudar No No Hombre Es que Es que a ver Esta tarde Que estaba calculando Yo dietas cetogénicas Para Para un pediatra Que me ha pedido Para un niño Y Ostras Es complicado ¿No? Claro Claro Complicado Todo Entonces Enseguida Puede ser un déficit De calcio Puede ser un déficit De selenio Un déficit De yodo Claro Vitamina de selenio Magnesio Yodo Potasio El sodio Es que Estos son Vamos El magnesio El hierro Fundamentales Fundamentales Entonces Hay que tener una Hay que saber Si estás en déficit Nutricional o no Porque luego No, esto no funciona No es que no funcione Es que no te has puesto En manos De un profesional De la salud Y contraindicaciones Para el ayuno Intermitente Así en general El 16-8 Por ejemplo Que ya es más prolongado Decías Estar tomando Ser polimedicado Quizás Claro Hay que controlarlo A ver como Claro Por ejemplo Una persona No es lo mismo Una persona con sintrón Por ejemplo Que una persona Que me esté tomando Un adiro Igual Las consecuencias Van a ser diferentes ¿No? Pero personas Que estén tomando Psicofármacos Ahí hay que ir Con cuidado Y con ¿El embarazo? Claro Embarazo Mira Dice cetogénicas No No se pueden hacer En embarazo Entonces En ayunos Intermitentes Yo No llevo embarazadas Porque es muy complicado Sí Y eso es que Sí Pienso que hay Una gran responsabilidad Entonces Yo con las embarazadas Primero Las dietas Como nutricionista Pero siempre He controlado Con la ginecóloga Y con análisis Que realmente No hay un déficit nutricional Sobre todo Porque digo A lo mejor En diabetes Del embarazo Quizás Podría ser interesante Aunque no sea Claro Pero siempre Controlando Los nutrientes Sabes que El ácido fólico La vitamina B12 Los omega 3 Claro Todo eso Se tiene que controlar Muy bien Bueno Pues te agradezco Que hayas dicho esto Porque igual Como se pone Todo de moda Y hay también Trastornos alimentarios Con embarazadas Porque No llevan bien El engordar Y o sea Se ponen a hacer Ayuno Un ayuno intermitente A lo loco Y perjudicar al feto O sea Hácelo Pero con profesionales Que te controlen Los niveles nutricionales O que te suplementen Eso hay que Hay que controlar No todos los suplementos Funcionan igual Tampoco Eso también Porque la gente Se suplementa Y no conocen Las casas comerciales Autosuplementarse Tendría que ser Igual Que automedicarse O sea Es que no debemos Ni automedicarnos Ni autosuplementarnos Porque los suplementos No son ni tan inocuos Como la gente piensa Y a lo mejor Te estás tomando Algo que no te está Haciendo nada O que no te sirve Para tu condición O lo que sea Claro que sí Y aparte Que claro Por si nosotros Hemos estudiado Seguimos estudiando Y no paramos De estudiar Es un ejemplo Tonto Pero yo estaba Buscando un Ginkgo Biloba Claro El Ginkgo Biloba Tiene los principios Activos Pues de todas De todas las casas Comerciales Que busqué Es solamente De una casa Comercial Que me garantizan Los dos principios Activos Estandarizados Y en la cantidad Estandarizada Correcta Y me doy bastante Es claro La persona Y el Ginkgo Biloba La gente se lo toma Sí Así Como si fuera Para la memoria Eso para la memoria Claro Pero es que eso Tiene unas consecuencias Eso que me ha dicho Mi vecina para la memoria Claro Pero luego eso Tiene unas consecuencias Claro Si estás tomando Sintron por ejemplo No puedes tomar Ginkgo a la vez O los omega 3 Los omega 3 Que traspasan La barrera Hematosensuálica Para que la gente Lo entienda Nos llega al cerebro Claro Un omega 3 Bueno Te va a valer Aproximadamente El euro La cápsula Sí No puede O sea Un omega 3 Que te valga 30 centimos La cápsula Eso no es Eso debe ser Afecho de pescado Y además Yendo de metales pesados Que te van a intoxicar A nivel cerebral Totalmente Totalmente Entonces ahí hay que Bueno pues nada Hay que recordarnos también Que aparte El ayuno intermitente Si no suplementamos Tiene que ser Suplementos de calidad Y con un profesional Que nos lo indique Muy bien Claro Bueno pues nada Si quieres Nos hemos de quedar Con la regeneración celular Con la longevidad Es un anti-aging Mejora la resistencia insulínica Nos ayuda en la detoxificación Todo esto nos aporta El ayuno intermitente Neuroprotección Y otra cosa Es que es el tratamiento Más barato que existe El más barato Es súper chic El más barato Total Total Pues muchísimas gracias Susana De nada A ti Por el remiterme Muchas gracias Nos volveremos a ver Susana ya ha venido una vez al programa Y ahora es la segunda vez que viene con nosotros Encantada Encantada Un placer De verdad que me entregues Recuérdanos tu página web Susana Sí Es terapiesmuns.com Muy bien Pues ahí la tenéis Cuando queráis contactar con ella Que además atiende también online Si no estáis Atiendo online Sí Sí, sí También atiendo online Muy bien Gracias Muchas gracias A ti Muchas gracias Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 91758-1940 Esto Es publicidad Necesito